Hey, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Blade, sean todos bienvenidos a un nuevo video, ya que en esta ocasión vamos a estar viendo los próximos pases élites que se van a estar liberando y que van a estar saliendo en enero y febrero, que la verdad están muy buenardos. Y si quieres ver todas las recompensas que van a estar llegando juntamente con ellos, te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que me sigas, porque eso ayuda un montón a seguir creciendo más y más. Así que sin más preámbulo vamos a empezar con lo que vendría siendo posiblemente el pase élite del mes de enero. Como puedes ver, este vendría siendo el conjunto masculino que va a estar llegando en el pase élite que tiene por nombre Origami, que si no me equivoco creo que Origami es el trabajo que hacen aquellas personas con el papel, por ejemplo, banderas, barquitos, avioncitos, bueno, todo eso tiene que ver con el pase élite, por lo cual todas las cosas que van a llegar tienen que ver y van a parecer mucho a papel. Lo cual puedes ver que este vendría siendo la skin femenina, déjame decirte que por el momento estas solamente son las filtraciones que han sido liberadas, aún no sabemos ya con más detalles, recuerden que ya cuando salen mejor filtrados, se van a estar viendo los efectos o brillos que salen normalmente en este tipo de trajes. Por lo cual este vendría siendo los dos objetos principales de este pase élite. A continuación vamos a estar viendo lo que vendría siendo los ítems, tenemos aquí la caja de loot, que la verdad pues está más o menos, aquí tenemos lo que vendría siendo el paracaídas, muy sencillo, colores muy básicos, este vendría siendo, si no me equivoco, ¿qué podrá ser? ¿Ustedes qué piensan que podría ser la tabla? ¿Podrá ser la tabla? Juntamente con todas las recompensas va a estar llegando este skin del auto, bastante básica por así decirlo, tenemos un skin para las famas, que recuerden que no tienen atributos en lo malo, me gustaría que por lo menos tuviera algo. Un skin para la SKS, bastante decente, tenemos la skin de la mochila, nivel 1 vendría siendo, no le hallo figura, este vendría siendo el nivel 2, no le hallo mucha figura, es un dragón con una espada, y el nivel 3. Bueno, este vendría siendo el Pasa Élite del mes de Enero, este vendría siendo el de Febrero, que ya vendría siendo como un enfoque a los alienígenas, y no es por nada, pero es que ahora sí le aplaudo a Garena, porque la verdad ya me había enfado de las skins acostumbradas que normalmente nos traen de Samurai, de Ninjas y esas cosas, y esta es una temática muy diferente que la verdad me llama mucho la atención. La recompensa que van a estar llegando en este Pasa Élite vendría siendo un skin para la Kar y también para la Mag 7, que ya están muy bonitas, muy coloridas, también una skin para Granadas, hasta el momento no se sabe qué efectos va a traer cuando explote, pero en cuanto salga lo voy a traer sin duda. Este posiblemente yo pienso que va a ser la tabla de Surf, que normalmente viene en los Pases Élite, es bastante sencilla, no sabemos si trae efectos, recuerden que no lo voy a traer mejor. Este qué podrá ser, no me doy una idea de qué podrá ser, caja de loot, no creo que salga una caja de loot, porque, no, no creo que sea caja de loot, porque este vendría siendo la caja de loot, aquí podemos ver que dice caja de loot del Pasa Élite Alien, lo cual está bastante llamativo, está muy bonito. Además está llegando lo que tendría siendo una skin para la moto acuática, si vamos a decirla, por lo cual está bastante bien, me gusta, colorida, está bastante bien. La mochila del Pasa Élite nivel 1, bueno, nivel 2, oh, está bien, está muy bien. Y el nivel 3, ojito, que la verdad está muy llamativa. Y ya por último esto va a estar llegando posiblemente en los tokens de rank, aún no es nada seguro ni confirmado, pero al parecer va a estar llegando ya que se ha encontrado en otro servidor avanzado, pero como les digo no es nada confirmado. La verdad los Pases Élites están muy buenardos, me gustó la mochila, que lo tendría siendo el Pasa Élite de febrero. Así que quiero que dejes en los comentarios cuál de los dos Pases Élites esperas con más ansias, que yo creo que vendría siendo el de febrero, que la verdad es algo distinto, y la verdad es que está muy épico. Así que me gustaría que me sigas en mis redes sociales que se encuentran aquí en la descripción, andamos full activos trayendo información. Recuerda, yo soy Bled y nos veo muy pero que muy pronto. De mi parte sería todo, me despido y chao. Amén. Amén.